Y el mismo gobierno de Estados Unidos reconoce de que hubo una violación al procedimiento y que no puede haber cooperación si no hay confianza, y ellos deciden enviar el expediente y el traslado del general Cienfuegos a México, para que aquí la Fiscalía, como lo está haciendo, dé la cabo de la investigación. Entonces, ¿qué se decía antes o qué se puede pensar? Ya, ahora que viene el general Cienfuegos, se consiguió protección mediante una negociación política. No, no hay impunidad, no me parece, pero al mismo tiempo se tienen que cumplir los procedimientos y una cosa muy importante, no se pueden fabricar delitos, porque eso también es una injusticia. Entonces, venganzas políticas son inaceptables en el gobierno que represento. Estos son otros tiempos. Pero mencionabas otro caso, el de García Luna, lo mismo, se está haciendo juzgarla ya, pero también hay denuncias en México y la Fiscalía, que es autónoma, solicita que se le extradite y el trámite lo lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y es lo que se está haciendo. Pero no hay impunidad, no se fabrican delitos, no hay encubrimiento y es la máxima de los liberales del siglo XIX. Al margen de la ley, nada. Y por encima de la ley, nadie. Yo llego a la presidencia y soy completamente libre. No estoy subordinado a ningún grupo de interés creado. No me pusieron los de la oligarquía. Si hay una denuncia de corrupción, bueno, hacen el caso de mis familiares. Porque lo más importante es la transformación del país. Estamos haciendo historia. Yo llamé al pueblo, decía, juntos haremos historia. Y eso es lo que se está llevando a cabo. Ese es el proceso en el que estamos. Y no nos vamos a salir de eso. Entonces, en todos los casos, justicia.